Vamos a pasar ahora a la información internacional de actualidad. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en México con la violencia que se da en el estado de Sinaloa. Las autoridades mexicanas registraron más de 20 homicidios allí en ese estado hasta el sábado, el último episodio de violencia que azota una zona donde los tiroteos cada vez más frecuentes están alimentando los temores del posible inicio de una guerra dentro del cártel de Sinaloa. El secretario de Seguridad de Sinaloa informó que tres personas murieron durante un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del ejército. En el ataque resultaron heridos cinco militares. El hecho habría ocurrido en una carretera cercana a la comunidad de Bellavista cuando los elementos del ejército se percataron de la presencia de hombres armados y comenzaron a perseguirlos desatando el enfrentamiento. Horas antes fueron localizados dos hombres muertos en diferentes puntos de la ciudad. Uno fue dejado en una estación de servicio y el otro a un costado de un canal cerca del aeropuerto internacional de Culiacán, según la Secretaría de Seguridad de Sinaloa. Las muertes se elevan a más de 20 el número de asesinatos en la semana después de que se registraran 12 asesinatos entre el lunes 9 de septiembre y el jueves 12 de septiembre, y al menos siete más el viernes 13 de septiembre. Siete personas un solo día. Sinaloa, en la costa del Pacífico, es la base del poderoso cártel de Sinaloa, una banda de narcotraficantes que alguna vez estuvo liderada por el capo Joaquín el Chapo Guzmán, quien ahora cumple cadena perpetua en los Estados Unidos. El arresto en julio de otro veterano líder de pandillas, Ismael Elmayo Zambada, ha avivado los temores de luchas internas y disputas territoriales.